A todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos en este seminario y particularmente en esta primera mesa cuyo objetivo es fundamentalmente dar cuenta del estado del arte y las conversaciones en materia de paz en Colombia. Así que vamos a partir con dos personas que probablemente no pueden ser mejores para estos efectos en tanto su conocimiento específico sobre la materia. Partimos con Luis Mayra, embajador acompañante de la mesa de diálogo por la paz entre el gobierno de Colombia y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, abogado de la Universidad de Chile y ejecutado y entre el 75 y el 84 organizó y dirigió el Instituto de Estudios sobre Estados Unidos en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIE en la Ciudad de México. Secretario ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Latinoamericanas ULA, los años 1978 y 1982. Entre el 84 y el 87 fue director del área académica del Programa de Estudios Conjuntos y Relaciones Internacionales de América Latina-REAL a cargo de la colección de anuarios de estudios internacionales de REAL. Fue secretario general del Partido Socialista entre el año 92 y 94, ministro de Planificación y Cooperación entre marzo de 1994 y octubre de 1996, embajador en México y Argentina. Y dejamos entonces a Luis Mayra. ¿Veinte minutos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo espero en estos veinte minutos hacer lo mismo que hice en Buenos Aires en un encuentro análogo o el jueves pasado, que es transmitir dos cosas. Percepciones sobre Colombia y percepciones sobre el proceso de paz. Y quiero empezar con una nota personal que también hice allá, y es la siguiente. Pocos meses después del Big Bang del sistema internacional que puso fin a la Guerra Fría con el término de la Unión Soviética en diciembre de 1991, Bueno, me junté en el CIDER con alguien que muchos de los que estamos aquí conocimos y admiramos, Carlos Rico, uno de los grandes expertos mexicanos en los estudios internacionales. Y luego de cambiar ideas, decidimos afrontar el reto de hacer un curso sobre América Latina en la cocaína. Y en el marco de un estudio comparativo de sus sistemas políticos. Y en la primera clase lo que dijimos fue que América Latina es una colección de experiencias muy variadas. Y subrayamos habitualmente los muchos elementos comunes de sus raíces históricas, de la trayectoria de sus independencias, de sus objetivos que cambian en distintos momentos del tiempo. Pero que casi nunca subrayamos lo que es propio de cada país. Lo que hace diferente a estas experiencias y dificulta la comprensión de sus proyectos y de su futuro. Semanas, me duraba un par de meses, después me tocó a mí hacer la primera sesión sobre Colombia, uno de los ocho países elegidos en esta comparación. Y recordé esa advertencia inicial e hice un agregado. De todos los países distintos de América Latina en trayectoria política, Colombia es probablemente la más distinta de todas. O sea, una lógica en su trayectoria política en el tiempo desde su independencia, que la distancia sustantivamente, prácticamente, de todas las demás experiencias. ¿Por qué? Primero, yo diría que porque Tien tuvo, ha tenido, una estructura de partidos congelada, congelada en el tiempo. El siglo XIX fue en América Latina el siglo de la contraposición entre conservadores y liberales. El siglo XXI fue el de una inclusión progresiva de nuevos actores políticos y sociales que hicieron un gran transformación. Estas inician en 1902 con el gobierno de José Valle en Uruguay y su notable modernización institucional y de cambios. Sigue en México con la revolución de 1910, el lenguaje de ellos de la primera revolución social del siglo XX. Tiene expresión real en ese sentido, en el periodo galvenista del 34 al 40, con una reforma agraria, la desobligación petrolera y una formidable difusión de los procesos educativos en el país. Podríamos subrayar la revolución boliviana y lo que prometió y cambió en 1952. El cambio argentino, iniciado en el gobierno radical de Uruguay en la década de los 10 y completado con un gran impacto internacional en el peronismo en los 40 y 50. Podríamos hablar del Frente Popular en Chile, que fue la única experiencia del Frente Popular en América Latina. En fin, la mayoría de los países tienen hitos transformadores. Hicieron reformas agrarias, se gobernizó el cambio urbano, hubo procesos de integración física de infraestructuras notables. Muchas de esas cosas no pasaron en Colombia. Colombia siguió siendo en el siglo XX un país de conservadores y liberales y esta estructura solo terminó con el presidente Uribe en 2002, que terminó con la estructura formal de los dos partidos, pero las corrientes prevalecieron y continuaron bajo otras formas. El segundo elemento es la persistencia de la violencia en Colombia. Colombia es un país que tiene tiempos de confrontación interna mayores que ninguno otro. Se podría decir que casi desde el inicio de la vida independiente en Colombia esto ha sido así. O sea, que la violencia acompañó la presencia de liberales y conservadores. Y un hito por dar uno solo, impresionante, es la llamada guerra de los mil días. Que duró de 1899 a 1902. En donde se llevó un nivel de enfrentamiento devastador. 100.000 muertos. Pero sobre todo se hizo trizas el progreso material de Colombia. Y quien lea la historia latinoamericana en profundidad, entenderá ahí por qué un año después de la paz, débil paz, noviembre de 1902. Colombia perdió, el único país que perdió por secesión, una parte sustancial de su territorio, con la emancipación de la provincia de Panamá, que dio lugar al vigésimo estado latinoamericano, el último que registramos. Sin embargo, Colombia es al mismo tiempo que un país de mucha violencia, porque la violencia siguió en el siglo XX, y ahora en Colombia, en las discusiones entre las partes, se debate cuándo empezó la violencia actual. Para las partes empezó en 1936, con un proceso de intento de legislación y traspaso de tierra que concluyó violentamente. Otros dicen que fue con la muerte de Jorge E. de Sergaitán en la culminación de otra acumulación de conflictos que se producen en 1948, para quienes leemos de afuera la historia de Colombia, Gaitán nos resulta el personaje más alto en la historia política del siglo XX, muere en los mismos días que se hacía la conferencia que constituyó la organización de Estados Americanos, era un líder que se había autonomizado del Partido Liberal y congregaba grandes expectativas, se decía que sería el próximo presidente de Colombia, se dijo lo mismo después de Carlos Galán, cuando fueron ambos asesinados, y la desaparición de violenta de Gaitán, origina un periodo sobrecogedor, la violencia. La ponen con mayúsculas los historiadores colombianos, 230.000 muertos, un enfrentamiento brutal de liberales y conservadores, y en los liberales que se radicalizan, la génesis de lo que será en 1964 la FARC, esa es al menos la biografía de Carlos Maduranda Vélez, el legendario tiro fijo, hombre revestido de un culto increíble al interior de la FARC. En síntesis, este es el telón de la violencia, pero el telón de la violencia tiene al mismo tiempo trazos muy importantes de respeto y continuidad del proceso institucional. Ahora, Colombia es un país que, si medimos lo ocurrido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial de 1945, prácticamente no tiene dictadura. Todos los demás países la tuvieron prácticamente, tuvieron régimen de excepción. Colombia tuvo una semidictadura con el general Rojas Pinilla en los años 50, en los tiempos en que los homólogos eran Somoza, Trujillo, Batista y otros personajes francamente delenados. Rojas Pinilla se mantuvo en un plano nacional popular, autoritario y su propia salida está asociada a decisiones que son muy resueltas por los propios colombianos. Un país con violencia, con partidos tradicionales, sin dictadura, con continuidad institucional, con presidentes que se eligen libremente en procesos legítimos, aunque con alta tensión. Y en ese cuadro, la violencia actual es al menos una violencia de 50 años, porque después de tener la violencia de los partidos tradicionales y sus querellas, en 1964, con diferencia de meses, se fundan dos agrupaciones armadas, evidentemente inspiradas en la experiencia de la Revolución Cubana, una con más nexo, con más cordón umbilical que otra que el ELN, pero ambas derivadas de la radicalización que eso produjo. Y esas organizaciones se implantaron en el país y hasta hoy constituyen un obstáculo al desarrollo y la paz de Colombia. En este cuadro es importante entender dos puntos complementarios de lo institucional. Primero, que el ejército colombiano es un actor importante, un actor del que no se puede prescindir, que si uno mira desde la ciencia política y el estudio de los sistemas políticos comparados, tiene grados altos de autonomía. Y además, es un actor que de algún modo quedó invilicado en el conflicto porque grupos civiles que se asociaron a parte de su estrategia a los paramilitares, autores de las mayores brutalidades, según hemos podido ver en los diálogos de La Habana en las últimas semanas, son asociados por sus adversarios como un solo conjunto con el ejército y la policía. Y eso hace una dificultad adicional de este proceso. Otra dificultad adicional es la forma en que la droga impregnó el proceso y sirvió al financiamiento de los grupos en armas, los que no pueden sobrevivir si no fuera por lo que obtienen. De variadas maneras ellos discuten cuál es el proceso de producción y tráfico de drogas. Hay un elemento que no se puede olvidar tampoco. Es la fragmentación y la mala infraestructura del Estado colombiano. Se dificulta mucho la existencia de un país y de un Estado que llega a todas partes. En Buenos Aires tuvimos una admirable exposición del profesor Mauricio García Villegas. Él acaba de publicar un libro producto de una larga investigación que se llama El Derecho al Estado. Uno espera del Estado centralización política, monopolio de la violencia. Pero espera también un conjunto de servicios que le dan sentido a lo público. Lo que él señala en un primer libro que se llama Jueces sin Estado, que explica cómo va la justicia afuera de los lugares que controla el gobierno central, a eso agregadora la idea del derecho al Estado. ¿De cuántos de los 46 millones de colombianos no tienen acceso a la existencia y a lo que es más propio y específico de un Estado nacional? La fragmentación de la geografía, la ausencia de infraestructura, la debilidad en muchos casos de la implantación de la autoridad pública, torna particularmente difícil la paz colombiana. Finalmente, yo diría que un rasgo complementario, estoy ya en la mitad de mi exposición, ojalá no haya consumido demasiado tiempo, es la persistencia de las negociaciones. Hace poco más de una semana, el 12 de octubre, uno de los constructores del diálogo de Paz en La Habana, Alejo Vargas, académico de la Universidad Nacional, hizo un breve y pero notable artículo que se llama Refrescando la memoria, en donde expresa que a partir del gobierno de Elisario Betancur, presidente conservador en la primera parte de los años 80, los siete gobiernos colombianos, los siete gobernantes colombianos, que se han sucedido, dos de ellos religiéndose, los dos últimos, los presidentes Uribe y Santos, han hecho sinceros, aunque fallidos, intentos de paz. Es un elemento que complica una negociación. Cuando por siete heridos presidentes, siete presidentes, se han buscado procesos que han sido muy notorios, el proceso que inició el presidente Gaviria, primero el propio Betancur, los acuerdos de la Uribe, después el proceso que inicia Gaviria y concluye el presidente Barco, que lleva la legalización del M-19, después el proceso del Caguán, el más conocido y el más complejo de todos, con el presidente Pastrana, 51.000 kilómetros liberado, y todo un curso de acontecimientos que terminaron a paz en un fracaso muy costoso. Y el propio presidente Uribe, que tuvo acercamiento con el ELN, y en muchos momentos persiguió el objetivo de la paz. Y ahora, la negociación que con más fuerza y en mejores condiciones, está avanzando el presidente Santos. Ahora quiero hablar brevemente para concluir de los sucesos básicos con este contexto que me parecía importante subradiar, de este proceso de paz en La Habana. Quiero decir que todo en La Habana es difícil. Cuando uno llega, no puede creer que se acumula en una sola negociación tantas dificultades. Se las cuento. La agenda de La Habana tiene cinco puntos. Primero, el cambio agrario. No se habla de la reforma agraria, pero se habla de cambios sustanciales en la propiedad de la tierra y a veces en la restitución de los arrebatados a muchos de los desplazados. Seis millones de personas desplazadas. Segundo, se habla de la participación política. ¿Cómo entran a la política estos grupos que han estado en la ilegalidad y que han llegado a constituir gobiernos y soberanías paralelas? Tercero, ¿cómo se maneja el tema de la droga y se pone fin al papel del dinero en la droga? Cuarto, ¿cómo se hace una indemnización y reconocimiento material y moral a estos seis millones y medio de víctimas? Y quinto, por si esto fuera poco, ¿cómo se encara la justicia transicional en un tiempo, Iván, ¿cómo es así? En que el derecho internacional humanitario ha ido clausurando todas las formas de viejas soluciones. Los procesos de paz terminaban 20 años atrás en una doble amnistía. Hoy día el derecho internacional humanitario, el Tribunal de Roma, la Corte Interamericana de Justicia, impide concederse impunidades. Frase que está muy bien puesta en el texto en que se inicia el comando convocatorio a la FI. Sin concesión mutua de impunidades, ¿cómo vamos a resolver el teorema de que los negociadores no vayan de la mesa a la cárcel? Porque nadie negocia para ir a la cárcel. Pero al mismo tiempo hay exigencias de tipos penales y de situaciones procesales exigibles que hacen muy difícil resolver este asunto. Entonces, yo quiero decir aquí que este es un proceso el más difícil de cuanto con antes. Para confirmar mi intuición, me fui a este famoso centro de estudio comparado de procesos de negociaciones de paz que se ha establecido en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y donde hay 34 procesos emblemáticos que están cuidadosamente estudiados. El colombiano es claramente de la lista alta de los más difíciles. Aunque otros muy difíciles, como el apartheid en Sudáfrica, o el término del régimen despótico y personal de Ferdinand Marcos en Filipinas, se resolvieron. Pero este es de los más complicados y va a dar origen a numerosos estudios y trabajos que esperamos se hagan inmediatamente después de lograr la paz. Pero en este cuadro, yo subrayaría que ahora vamos a volver en la tarde, me han invitado a la nota corta en la tarde, más corta que esta, sobre las perspectivas, pero sí me quisiera subrayar la dificultad del proceso en lo que ya dije, dificultades de la justicia transicional. La segunda cosa ha sido el proceso de la ficticia. Las víctimas no han sido actores en ninguno de esos 34 procesos de altura. Los colombianos han hecho la introducción a mi juicio formidable de este componente. Las víctimas son actores, han ido a la banca. Este proceso se preparó en tres reuniones regionales a la que con Raúl Vergara, con quienes estamos llevando la representación de Chile, asistimos. Primero un villavicencio, después en Barranca Bermeja, finalmente en Barranquilla, y un encuentro global en Cali, con 2.000 participantes. Ahí surgió la idea que cinco delegaciones de 12 personas cada una que representaran un abanico de las diversas víctimas, no sabíamos cuán grande y abrumador iba a ser ese abanico los que estábamos afuera, fuera de la banda. Ya llevamos tres sesiones, sobre cogedoras. No tengo ni la autorización por cubrirse por la reserva de una negociación digna para los acompañantes, ni tampoco la capacidad de transmitirles lo que hemos oído y visto, la experiencia conmocionante para quienes escuchamos esos testimonios de víctimas de los paramilitares, de la FARC, del ELN, del Ejército, de muy distintos caracteres, violencia sexual contra las mujeres, violencia contra los afrocolombianos, contra las comunidades indígenas, contra personas que han sido secuestradas como rehenes en el proceso, torturas, desapariciones, está toda la gama de la brutalidad humana presente allí. Y las víctimas han colocado un elemento de complicación en la negociación. Han puesto a las partes frente a situaciones dramáticas de responsabilidad. han creado tensión entre quienes deben ir y quienes no. Y los procesos de avance de la negociación se han obstruido porque a uno le interesa que tal persona que dará un testimonio notoriamente complejo, difícil, no vaya y a otros que vaya ciertas víctimas que al revés pueden hablar en favor de uno de los interlocutores. Y no hemos avanzado una línea desde que cerramos en mayo el proceso del capítulo de Europa. Un último punto que quiero subrayar es que los acuerdos son muy incompletos. Hemos cerrado tres de los cinco acuerdos. Problema de la participación política y drogas. Pero para quienes hemos tenido oportunidad de trabajar en los procesos multilaterales de Naciones Unidas sabemos que en Naciones Unidas existe un concepto que son los corchetes, brackets. Se ponen entre paréntesis las cosas difíciles para verlas al final. Leer los acuerdos logrados es encontrarse con una sumatoria muy grande de brackets. Entonces cuando lleguemos al quinto punto no va a haber acuerdo de paz. Va a haber que volver a abrir el primer bracket del primer acuerdo y así ir solucionando los pendientes. Y eso cada uno de ellos será un nuevo episodio complicado difícil. Les diría al final como resumen que tengo una razonable expectativa del logro del acuerdo de paz en Colombia. Pese a todo estas dificultades porque yo creo que en un proceso de negociación internacional como uno lo aprendió cuando estudió por primera vez este asunto lo esencial son las expectativas profundas de las partes y sus compromisos. Y en Colombia estamos en un punto que técnicamente se llamaría de no retorno para las partes es más caro volver al punto de inicio que cumplir y cubrir las difíciles etapas que faltan. El gobierno tiene un compromiso con la sociedad con el pueblo colombiano. El presidente Santos pidió un segundo mandato para hacer la paz. Será juzgado por eso y si él logra ese proceso sea el padre de la segunda Colombia mucho mejor que la actual que ya es un buen país para los que la queremos pese a todo. Pero la segunda Colombia puede ser un país de punta en América que con todo crece al 5% con guerra interna imagínense ustedes qué potencialidades tiene con mayor integración social con movilidad con mayor modernidad y con un control del Estado sobre el conjunto del Estado. Es de soñarse esa Colombia. Pero para las partes está también el tema de que lo que los colombianos votaron los implica y los obliga y que ellos mismos han perdido la fe esencial en un grupo guerrillero de que esto concluye con la toma del pueblo. Los que vieron por 20 años por 30 años por 40 años hoy ya saben que pueden tener victorias parciales pero que no tendrán la capacidad de tomar el gobierno en Colombia que no van a repetir el episodio de Fidel Castro el 6 de enero del 59 en La Habana ni va a haber un 19 de julio de 1979 como el de Managua para ellos. Por lo tanto a un grupo guerrillero que no tiene horizonte de controlar el poder más le valen las reformas posibles e insertarse en ellas. Y como uno de los guerrilleros me dijo en esas conversaciones abiertas en mesas que uno elige al final de los diálogos con las víctimas para crear un mejor ambiente y dialogar me dijo mire nosotros podemos seguir jodiendo en este país mucho tiempo. Dicen que somos 6.000 somos más pero si fuéramos 6.000 haríamos imposible la vida en Colombia también si fuéramos 3.000 también si quedáramos 1.000 con 1.000 podemos seguir haciendo imposible la normalidad de Colombia nuestra capacidad es la capacidad de obstruir para ello es interesante negociar y terminar con esa función para nosotros para nosotros porque sabemos y me dijo expresamente que para nosotros es muy difícil que algún día el Estado colombiano responda a la lógica de lo que planteamos cuando surgimos en 1965 por eso mi pronóstico es del optimismo con matriz creo que hay condiciones muy distintas y mejores de cualquier proceso anterior pero creo que nunca había visto menos participado en un proceso de paz con tantos capítulos complicados con tantas contradicciones con tantas dificultades y al mismo tiempo con un pueblo tan admirable y que merece días mejores como el colombiano muchas gracias a Luis Márida entonces ahora seguimos con los 20 minutos de Teresa Whitfield que es investigadora en el Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York y una asesora en el Centro de Diálogo Humanitario en Quinebra consultora independiente asesorada en el Ministerio de Relaciones Internacionales Exteriores de Noruega sobre la paz en Colombia fue experta del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU y directora del Foro para la Paz y la Prevención de Conflictos del Social Science Research Council entre el 2005 y el 2008 su libro más reciente sobre el conflicto vasco y el fin de la ETA 20 minutos y en la misma puntuada gracias bueno muchísimas gracias y muy buenos días a todos y todas quiero agradecer de manera muy especial a Noref y la Fundación Chile 21 por esa invitación estar con ustedes antes de empezar también quería hacer un pequeño discrema aunque trabajo con el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega haciendo asesoría un poco en algunos aspectos del proceso de paz hablo hoy en mi propósito personal lo digo consciente de que tengo a mi lado la embajadora de Noruega y no quiero meter la pata en algún respeto estoy también consciente que aquí tenemos un grupo muy distinguido de expertas colombianas y están aquí un elenco de gente realmente impresionante y voy a hacer lo que voy a hacer yo es unas observaciones un poco esquemáticas sobre el estado actual de los negociantes de la paz con la confianza de que mis compañeros y compañeras acá lo van a comentar en la discusión de esa mesa y en las sesiones siguientes mis observaciones necesariamente derivan de experiencia de procesos de paz en otros lugares y reflejan la perspectiva de alguien que ve el proceso colombiano desde fuera y un grumpado mis observaciones alrededor de dos puntos básicos que coinciden pero creo que yo con distintas matices de las perspectivas que acabamos de oír de Luis una parte más como optimista el otro sobre los desafíos el primer punto básico es que desde el anuncio del inicio formal del proceso de paz había muchos motivos por un optimismo cauteloso con respecto a la posibilidad de llegar a la paz en Colombia a convención de cuatro puntos específicos uno se ha reconocido el problema en Colombia por lo que es un conflicto armado con profundos raíces sociales y políticas aquí es de relevancia el aprecio del gobierno de la distinción entre terrorismo como un táctica entreado a servicios de fines militares y políticos y lo que podría ser un conflicto por sí parece un poco obvio llamar la atención a este punto pero como hemos observado en otros casos e incluso en procesos anteriores en Colombia no es posible resolver un programa sin identificarlo con claridad de antemano el segundo punto el proceso está basado en realismo representa el reconocimiento por el gobierno que no puede llegar a la terror militar de las FARC y por las FARC que luego de años de presión militar su triunfo no es posible quizás valdría la pena observar que las FARC son todavía una fuerza entre unos 8 a 10 mil combatientes y hasta 30 mil milicianos tienen recursos autónomos entre ellos dividendos de producción y tráfico de la droga y una capacidad de resistencia y generación notable aunque históricamente han tenido poco apoyo en los grandes centros urbanos y a nivel nacional cuentan con un base social pequeña pero leal en la periferia del país y en zonas rurales donde hay movimientos de cojeleros tercer punto hay evidencia que la decisión de las FARC es firme en ese influye la modificación del mapa político regional en Latinoamérica por días no violentas el relevo generacional en la cúpula dirigente de la guerrilla que tomó la decisión de la negociación y el hecho de que la izquierda legal cosechó algunos éxitos en Colombia que han servido de estímulo para las FARC pero también les presiona en general los avances en la negociación han confirmado que las FARC son una organización vertical cohesionada y encaminada en sus escalones de mando la decisión de negociar con el gobierno por ejemplo sobrevivió aún la muerte de Alfonso Cano su máximo dirigente finalmente la agenda de negociación y la arquitectura del proceso reflejan lecciones importantes aprendidas en Colombia y en otros lugares la agenda de negociación como hemos oído es limitada a cinco puntos subcentivos incluye esto creo yo es un punto de importancia fundamental por la primera vez un compromiso explícito para llegar al fin del conflicto armado las negociaciones están apoyadas por mecanismos para la participación de la sociedad civil ha habido una serie de foros públicos no solamente sobre víctimas sino sobre otros temas organizados por la ONU y la Universidad Nacional desde lo cual se han compilado insumos que reflejan sus conclusiones las visitas de las víctimas a La Habana han confirmado su centralidad al proceso y la madurez demostrada por las víctimas representa una fuerza potente a favor de la paz de lo cual ya desde aquí presente nos podemos hablar después todo eso desde el punto de vista son elementos muy importantes y fundamentales para llegar a una conclusión de optimismo cauteloso ahora vengo a la segunda parte hacer la paz en Colombia es muy difícil por razones relacionadas a la geometría los tiempos y la geografía del conflicto desde una extensa lista de posibilidades a una acción de cinco puntos primero y es para mí es es una tema que he trabajado en otros conflictos el tema de las dificultades para intentar la resolución de un conflicto asimétrico las negociaciones están experimentando retos propios de la negociación de un conflicto asimétrico me explico un poco la negociación es más fácil en casos de algún nivel de simetría y la presencia de lo que un académico bien conocido en el tema de resolución de conflictos William Zappman ha llamado un estancamiento mutuamente doloroso yo no sé si es así se hace la traducción de una frase en inglés muy conocida a Mutually Housing Stairment eso lo vimos por ejemplo en El Salvador donde la guerrilla controló un tercer parte del territorio nacional y contó con un amplio apoyo social y político la negociación de conflictos asimétricos puede ser igual de necesario como inglesa pienso en el caso de Irlanda del norte por ejemplo pero crea problemas para los gobiernos quienes lo intentan en un ejemplo de asimetría extrema el gobierno de España descubrió por ejemplo que le fue imposible negociar con ETA en Colombia en Colombia el gobierno ha reconocido tanto la necesidad de negociar con las FARC como la oportunidad creada por el proceso para iniciar una serie de reformas quienes beneficiarios van mucho más allá que la guerrilla y a través de lo cual el gobierno quiere extender la presencia del Estado en todo el territorio nacional por la primera vez en La Habana las negociaciones no son entre iguales pero tienen una estructura de equilibrio según las normas establecido por el acuerdo general de agosto 2012 sin embargo para muchos colombianos es difícil sino imposible aceptar que el gobierno les haga concesiones a las FARC o que las FARC tienen la legitimidad para exigir reformas del Estado de ahí viene la polarización alrededor del tema de la paz que estamos viendo en Colombia actualmente las alegaciones por ejemplo en la semana pasada del judidismo de los 52 capitulaciones de Santos en La Habana ese fue un documento que produjo el Centro Democrático con una análisis de los acuerdos que se han hecho públicos diciendo que contiene 52 capitulaciones al terrorismo de parte de Santos evidentemente el gobierno de Colombia ha hecho una respuesta bastante fuerte y hay un polémico muy vivo sobre estas alegaciones y también de ahí viene una oposición feroz al proceso desde algunos sectores de los militares que no llegan a captar si la FARC es una fuerza a nivel militar muy débil cómo es posible que es necesario sentarse con ellos y a negociar y esa oposición feroz incluye hasta en algunas indicaciones un intento incluso de sabotear el proceso que hemos visto en lo que en Colombia se llama los chuzados la intersección de las comunicaciones incluyendo de gente propia del gobierno en el tipo de negociaciones del gobierno por algunos sectores de la inteligencia militar todo eso indica la sensibilidad altísima del proceso de paz en estos momentos en Colombia un segundo punto es que la geografía del conflicto es en sí un reto Colombia como ya sabemos todo es un país grande pero en términos de la resolución del conflicto hay que pensar por ejemplo con respecto al salvador es 55 veces más grande que el salvador que va a ser un reto en términos de alimentación pero más que esto tiene una geografía muy compleja de montaña y selva con más de 6.000 kilómetros de frontera terrestre y selvática en la cual están presentes grupos armadas y en su territorio están presentes grupos armadas y bandas criminales y distintos interés actualmente el conflicto toma lugar en aproximadamente 10% de las 1.122 municipalidades de Colombia la mayoría en las áreas más pobres del país sin presencia del estado más allá de las fuerzas armadas esto quiere decir que la experiencia de la mayoría de las víctimas ha sido muy remota de los delitos de Bogotá por lo tanto complica su aceptación de la necesidad la aceptación de la necesidad de negociar con los FAT por alguna de estos élites también sugiere que los retos de seguridad en la fase de implementación de la paz van a ser enormes pero de eso hablamos más tarde tercer punto el proceso ha llegado a los puntos más sensibles víctimas que incluye el tema de justicia y el fin de conflicto en contraste a los tres temas ya discutidos que nos hemos oído explicaciones anteriores entonces no voy a entrar en detalles estos dos temas tocan directamente al futuro de las FARC y tendrían implicaciones importantes por las fuerzas militares casi todos los procesos de paz tienen intenciones entre la paz y la justicia también no vamos a discutir eso más tarde pero sería difícil imaginar un caso en que estas tensiones por la gravedad de abusos la historia de procesos anteriores y las expectaciones leyes y normas nacionales e internacionales fueron de un nivel superior en dificultad a los de Colombia cuatro puntos es normal eso parece un poco raro pero es normal que a un grupo armado le entra un sentido de vértigo la posibilidad de poner un fin a la lucha armada hay que acordar que las FARC han estado luchando durante 50 años hay generaciones de combatientes y milicianos que no conocen otra realidad como muchos otros grupos pienso en los maoístas en Nepal el IRA en Irlanda del Norte o el Frente Morista de la Liberación Nacional en las Filipinas las FARC se oponen al concepto de desarme de movilización y reintegración lo que comúnmente en la comunidad internacional llamamos el DDR lo ven como una forma de rendición en su lugar las partes acordaron la necesidad de negociar la dejación de armas concretar lo que eso significa no será nada fácil sobre todo dado que las negociaciones toman lugar en un contexto de conflicto activo el presidente Santos ha dicho que las negociaciones de paz en La Habana toman lugar si la guerra no existía en la guerra contra las FARC si las negociaciones en La Habana no tampoco existían está bien pero como y según avanza el proceso estas dos cosas se ponen más complicadas a mantener a la vez no creo por ejemplo que será posible entrar en un cese de al fuego bilateral sin pasos mutuos para construir confianza entre las dos partes que el otro el otro parte está dispuesto a cesar no se pone no es posible solamente hacer un switch de un día al otro finalmente las dos partes tienen concepciones muy distintas del tiempo y eso también es una cosa muy común en un proceso de paz entre un gobierno un grupo armado el presidente santo se ha puesto su presidencia en la posibilidad de la paz su gobierno como cualquier otro piensa en términos de calendarios electorales de sesiones de sesiones legislativos y que está consciente que la agenda en términos de elecciones y la agenda legislativa de un proceso de paz va a ser sumamente complicada quiere concluir un acuerdo cuanto antes las FARC en un contexto de 50 años de guerra unos 6 meses aquí o allá no les importa tanto si es probable que el proceso tomará su tiempo pero también es importante resultar que otros procesos demuestran que lo importante es que las partes en conflicto logran la paz y un paz duradera y la paz es lo que todos esperemos por Colombia muchas gracias muchísimas gracias Teresa tenemos ahora algo así como una hora para poder dar una vuelta a conversaciones diálogos comentarios preguntas y de pronto algunos minutos más para que pueda cerrar cada uno de los expositores y de pronto